Yo soy Ventana, pa' todo lo bueno Informativo Municipal, Patricio Urrutia, Alcalde El Gobierno Autónomo y Descentralizado Municipal de Ventanas, en convenio con la Prefectura Provincial de Los Ríos, efectuó el arreglo con la reconformación base y subbase de asfaltado de las calles de los sectores de Ingreso al Colegio Ana Rosa, Piña del Mar, El Camal y otras calles que próximamente serán asfaltadas Nosotros tenemos aproximadamente listos unos 16.000 metros cuadrados, hemos hablado con el prefecto para ver si podemos acometer en estos 16.000 metros cuadrados que nos pueda ampliar ese convenio, que la ley lo permite, obviamente poniendo fin a una época donde esta gente ha tenido todos los años por época de invierno salir en las calles, como ustedes saben, con lodo y ya podemos ver que con esto es una realidad el tema de asfaltado Los moradores de estos sectores de Ventanas se encuentran agradecidos con el alcalde Patricio Urrutia y el equipo caminero de Obras Públicas, que cumplen con firmeza su trabajo como servidores públicos Claro, ya queda un mejor panorama, mejor visto por la ciudad, por el pueblo Porque está así para el colegio mismo, aquí para nosotros la salida, yo ya fuera, era bien costosa la salida y ahora no, pues ahora si estamos bien, yo si estoy contenta con lo que él está haciendo Muy importante porque ha habido tantos alcaldes y nunca han cumplido con esto y para nosotros es un beneficio muy grande Y viendo este buen trabajo que están realizando, ya que por muchos años esto ha pasado, ha pasado el tiempo y ustedes saben que con este nuevo alcalde que tenemos ya es que se está viendo el trabajo Pero es el alcalde Patricio quien lo está culminando en este momento, se le agradece muchísimo y todos los de aquí del barrio, del sector, estamos muy agradecidos por lo que él está haciendo En los próximos días el alcalde de Ventanas Patricio Urrutia continuará gestionando estas obras de vital importancia que son viables al desarrollo socioeconómico, con calles y vías en óptimas condiciones para el crecimiento comercial Para todo lo bueno